La primera vez fueron 30 hombres o más en un solo día. Hombres que vieron las lágrimas que me salían por los ojos, gritaba el auxilio, gritaba que ya me dejaran en paz, gritaba que ya por favor ya quiero que termine, cerraba los ojos. Yo solamente veía que cada cliente se reía de mí, me forcejeaba, incluso salí con moretones en ese tiempo. La labor de mi hermano era consolarlas, la labor del otro empleado era atemorizarlas, su labor era, te estoy viendo, llegaba y me decía, la vi platicando con un policía, entonces ya le decía, sálganse todos, pásame a Panchito. Tenía yo un bat de béisbol pequeño y les pegaba. ¿Y por qué un escorpión? ¿Es un alacrán o es un escorpión? ¡Adiós!